Hace tiempo una mujer salvó a un coyote de morir pensando que era un perro, ahora se repite la historia cuando un joven de Estados Unidos le dio hogar a un cachorro de la calle. Con el paso del tiempo, el dueño comenzó a notar rasgos extraños en el perro a quien bautizó como Neo. Además de la nula socialización de Neo, el dueño notó que la mascota crecía y crecía, por ello decidió llevarlo a la The Human Society of Sadar, Arizona para revelar la verdad. Resulta que Neo es nada menos que un wolfdog, perro lobo, lo que explica sus rasgos salvajes. Aunque lo quería, su dueño entendió que Neo no debía estar enclaustrado en su casa, por lo que decidió entregarlo a la asociación Wolf Canexian para que viviera en un hábitat más acorde a sus necesidades. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.